nuestro sistema de control que se está planteando entonces esto va a tener unas entradas y unas entradas por acá va a tener unas salidas o sea que estamos hablando un sistema de control sencillo que es un sistema y o que las entradas o salidas necesitan un bucecito desde el bus yo lo voy a hacer de este color las salidas por supuesto también necesitarían unos buses donde se transmita los datos